Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ruso Robert Schwarzman, porque Robert Schwarzman termina orgulloso, bastante orgulloso sus primeras pruebas con Scuderia Ferrari, bueno como sabemos el joven piloto ruso pudo rodar por primera vez como piloto de prueba del equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo, con el monoplaza del año 1018 en Fiorano y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos el ruso Robert Schwarzman ya pudo rodar como piloto de pruebas de Scuderia Ferrari el corredor ruso contendiente al título de la Fórmula 12 en las dos recientes temporadas cerró las pruebas que los del equipo con cuartel central domiciliado Maranelo pudo celebrar en su circuito privado Fiorano en los recientes días, en lo que fue la primera toma de contacto con un coche de Fórmula 1 luego de las vacaciones tanto de Charles Leclerc como de Carlsen Jr. así, el que fuera piloto del equipo Prema, terminó muy feliz con su debut como hombre de rojo en este 2022 hasta 121 giros con el coche SF71H de la temporada 1018 pudo dar el piloto ruso con un total de 361 kilómetros según informa la mismísima marca Ferrari al término de la jornada del reciente viernes todo ello aparte en un día en el que la acción tuvo que retrasarse una hora por la niebla presente en el trazado italiano que afectó a la visibilidad de la primera curva a pesar de aquello, posteriormente se normalizó la situación y el corredor ruso pudo probarse en condiciones húmedas y secas cuando el sol salió nuevamente luego de la acción en pista Charles Mann habló para los medios de comunicación oficiales de Scudry a Ferrari y se mostró particularmente feliz con el trabajo realizado y esto fue lo que él afirmó estos últimos días he dado mis primeras vueltas como piloto de pruebas de Ferrari no puedo negar que estoy muy orgulloso de mi papel siempre es agradable conducir un coche de Fórmula 1 y espero que haya más oportunidades durante el año mi enfoque en la temporada será completamente diferente este año ya que no participaré en ningún campeonato con ello el mismísimo Robert dio la principal clave de su nueva temporada 2022 la dedicación que tendrá hacia Scudry a Ferrari el corredor ruso no confirmó para ninguno de los programas de competición de la casa automotriz italiana ni competirá bajo el amparo de la Ferrari Drivers Academy en otros campeonatos como le está pasando precisamente al italiano Antonio Giovinazzi la Fórmula E bueno, su objetivo es de estar completamente dedicado al trabajo que requieran por su parte desde la planta de producción de la marca Ferrari y esto fue lo que explicó y con esto finalizó estoy totalmente disponible para el equipo con el que quiero estar completamente inverso porque hay mucho que aprender mi objetivo es llegar a competir en la Fórmula 1 y creo que el papel de piloto de pruebas es la mejor manera de hacerlo cuando llegue el momento quiero estar listo bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao y con esto me despido